Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y bueno chicos, en este caso como estáis viendo pues os voy a traer otro combo para Warzone Formado por un lado pues por el CAR, vale, que pues sigue siendo pues de lejos el mejor sniper para utilizar actualmente en Warzone Abate de un tiro a la cabeza pues sobre todo mapa de resurgimiento prácticamente siempre Ya si queréis utilizarlo en Urziquistán pues recomiendo sniper pues tipo MCPR, el Imperium y demás Pero si queréis un sniper en mi opinión la mejor opción es el CAR 100% Y vamos a utilizar como complemento de este la Striker 9 que también se ha colocado como una de las opciones más utilizadas Y de las mejores opciones para utilizar para distancias cortas intermedias Un subfusil con nada de retroceso, cargador grande, un alcance perfecto y pues en general un arma también muy recomendable Así que os voy a traer como ya sabéis en mi opinión la mejor clase para estas armas Y nada, como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Pensamos con el CAR y en la bocacha le metemos el silenciador Sonic L para mejorar lo más importante en el sniper Que es el alcance de daño y la velocidad de las balas Haciendo pues que tengamos más probabilidad de abatir de un tiro a la cabeza Y reduciendo todo lo posible la caída de bala En el caño le vamos a meter el largo de 762 para mejorar un poquito más Lo mismo el alcance de daño y la velocidad de las balas Seguimos haciendo con mente esa probabilidad de abatir de un tiro a la cabeza Y reducimos todavía más esa caída de bala Vale, en el ASL vamos a meter el primero el SL para mejorar también pues un poquito también la velocidad de apuntado Que aunque el CAR pues va sobradísimo También nos viene bien para mejorar como digo pues el apuntar cuanto antes Ya que con los otros accesorios algunos también nos perjudican esa velocidad de apuntado Y también mejoramos el tiempo de esprintada para tener buena movilidad entre cobertura y cobertura cuando disparemos La mira le voy a meter la range, la Kohler 3.4 que bueno que es la que traía pues anteriormente el CAR de Warzone 1 Pero bueno con la mira podéis equipar la que queráis Hay un montón de miras súper cómodas para los sniper así que podéis equipar la que queráis Y por último 100% indispensable meterle la munición de gramaje alto Que nos va a mejorar un montón el alcance de daño y la velocidad de las balas Que como digo es lo más importante para los sniper Vamos con la striker 9, el abocacha supersor de fogonazo compensado Mejoramos el control de retroceso tanto vertical como horizontal Y reducimos la aparición en el minimapa cuando disparemos En el acople le metemos el tope de manos de R6 Mejorando la movilidad vale, la velocidad de movimiento También cuando nos agachamos y apuntamos Y la velocidad de apuntado y tiempo de esprintado Es decir mejoramos 100% el arma para distancias cortas Vamos a meter el caño largo striker elite Ya que también lo vamos a utilizar como complemento de sniper pues en distancias intermedias Así que le mejoramos por un lado el control de retroceso Haciendo que el arma se mueva lo menos posible Y por otro lado el alcance y la velocidad de las balas Como digo para defendernos mucho mejor en distancias intermedias Vamos a meter en el cargador el tambor de 50 proyectiles Por último la mira sin cristales Pero como siempre digo podéis equipar la mira que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Así que nada gente como siempre pues espero que os hayan gustado las clases de las armas Espero que os hayan servido Si ha sido así podéis dejar un like En comentarios cualquier cosa o cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós